Oración de la noche de hoy, martes 8 de marzo de 2022. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este espacio de oración de la noche. Que el amor de Dios y la protección de la Santísima Virgen María esté siempre con ustedes. Les invito para que iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, en esta hora de la noche, volvemos nuevamente ante tu presencia para entregarte nuestra vida, nuestro corazón, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que anhelamos, pues te pertenecemos, Señor, y a ti queremos regresar a través de la oración. Queremos establecer diálogo amoroso contigo, porque si no lo hacemos, morimos lentamente. Queridos hermanos, les invito para que oremos con el Salmo 34 Bajo la protección divina Salmo de David Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y ved que bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. Todos sus santos temed al Señor, porque nada le falta a los que lo temen. Los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Venid, hijos, escuchadme. Os instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? Guarda tu lengua del mal, tu labio de la falsedad. Apártate del mal, obra el bien. Busca la paz y corre tras ella. Los ojos del Señor miran a los justos. Sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará. La maldad da muerte al malvado. Los que odian al justo serán castigados. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué grande, qué maravilloso eres, Señor, con cada uno de nosotros cuando nos acogemos a ti a través de la oración! Señor, tu alabanza está siempre en nuestros labios. Tú, Señor, eres el Dios todopoderoso. Cuando te contemplamos, quedamos radiantes. Nuestro rostro no vuelve a avergonzarse delante de ti. Porque tú eres para nosotros nuestra justicia. La gracia, el amor. Tú eres todo para nosotros, Señor, y por eso acudimos a ti, sedientos. Queremos, Señor, que en esta noche nos guardes, nos libres de todo mal y peligro. Que cuando te invoquemos nos escuches. Porque dice el salmista que si el afligido invoca al Señor, tú lo escuchas y lo libras de sus angustias. Bendito eres, Señor, gloria y alabanza a tu santo nombre, porque nos proteges y nos guías. Pones a tus ángeles a acampar en torno a nosotros, en torno a tus fieles. Bendito eres, Señor, santo, santo, santo. Queridos hermanos, les invito para que en este momento realicemos el examen de conciencia. Pensemos en todas las ofensas que le hemos causado al Señor durante este día. Aquellos actos que no han sido buenos. Aquellos actos en los cuales hemos desviado nuestro querer. Hemos realizado aquello que no queríamos, pero hemos ofendido a Dios. Señor, piedad, misericordia, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Querido hermano, querida hermana, con humildad de corazón, pensemos, meditemos, hagamos memoria de los pecados de este día. Señor, si hemos sido injustos, si hemos causado el mal a los demás, si hemos criticado, si hemos tomado lo que no nos pertenece, si con nuestra lengua hemos difamado. Señor, piedad, misericordia, si he permitido que el mal se albergue en mi corazón, si he sentido odio o resentimiento por los demás, si he permitido la contemplación, el asentimiento de malos pensamientos, si he pronunciado malas palabras, si he sido egoísta, si he sido orgulloso, piedad, Señor, misericordia. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Amado Dios, en esta hora de la noche, cuando establecemos este diálogo de amor contigo, no queremos ir a descansar sin antes darte gracias por todas las bendiciones, por todas las gracias que has depositado en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque nos has acompañado durante toda la jornada, porque nos has asistido con la luz de tu Santo Espíritu, porque nos vas guiando por el camino que lleva a la vida, que lleva a la conversión. Te damos gracias, Señor, porque no tienes en cuenta nuestros muchos delitos y pecados, porque tú te apiadas de nosotros, Señor, porque te compadeces, porque tienes misericordia. Gracias, Señor, por todos los momentos del día en los cuales experimentamos tu amor y tu cercanía. Experimentamos, Padre del Cielo, como nos tomabas en tus brazos. Gracias, Jesucristo, por la palabra que nos regalaste durante esta jornada. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nuestros corazones. Queridos hermanos, les invito para que nos unamos a la voz de la Iglesia a través del cántico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Dios, auxilia Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor despiertos. Dios, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo, Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Dios, te pedimos la paz para el mundo. Seguimos orando e intercediendo por Ucrania, por Rusia. Toma, Señor, los corazones de los gobernantes de las naciones. Vuelve tus ojos hacia estos pueblos, y bendícelos con la paz. Te pedimos, Señor, nos bendigas. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, gracia, paz y bendición de parte de Jesucristo el Señor. Dios les pague a todos ustedes que se unen. Para nosotros es una dicha poder compartir la gracia que Dios ha depositado en nuestros corazones. Que tengan una feliz noche, un descanso tranquilo, sereno y reparador. Amén.